El trámite para los relevos en las áreas de finanzas, servicios parlamentarios y Contraloría del Congreso del Estado está parado debido a que las fracciones legislativas no han definido a los aspirantes que propondrán para ocupar esos cargos. El asunto está parado, no se le ve fecha de cuando empiecen estos relevos. Yo creo que puede ser de esta a la otra sesión. Sin embargo, hay avances en cuanto a qué secretarías se le quedarán a cada bancada, según el legislador César Chávez. A la administración se le queda la fracción del PRD, la Secretaría de Servicios Parlamentarios para el PRI y Contraloría para el PAN. La bancada del PAN tampoco ha dado luces sobre sus prospectos. No se ha tomado todavía una determinación, estamos en ese análisis. Hasta ahora todos son rumores de quienes llegarán a esos puestos, aunque la bancada del PRD busca la ratificación de algunos encargados del despacho. Algunos estamos pensando que quien se encuentra en este momento como encargada del despacho, la licenciada Verónica Calzada, pudiera ya ratificársele como titular de las... En el caso de PRI y PAN, según versiones, no tienen siquiera prospectos. Se barajean varios nombres al interior del Congreso, donde va cada quien, ya es cuestión de cada fracción. El resto de los partidos PT, Verde Ecologista y PANAL no entran en este reparto. Ellos designarán a directores de áreas o de otros departamentos. Con información de Ramsez II, informa Cuasar TV.